¡Suscríbete! Los dos pidieron un poquito más de plata y que al final así se quedaban con todos los derechos. ¿Qué solía decir yo? Eso se roba, es con billetera, ¿no? Con billetera, es la única manera. Pues sí, entonces, ¿cómo más? Pues al final, ¿qué pone la plata? Pero no, un poquito de valores, valores deportivos, una cosa de reconocimiento humano, la estrategia. Billetera, billetera, esto parece hablando del Real Madrid. Yo la verdad creo que eso es con billetera, pero bueno, me gusta su enfoque. Hay que decirlo así, es lo peor en este fútbol, pero en el mundo del fútbol, el que tiene al final el dinero es el que al final decide. ¿Yo? América, y ya no solo eso. Hoy, sobre todo, y te digo, ¿cómo lo haces tan bien valorar a tu jugador, Mauricio? Pues tan bien poniendo la billetera. Y lo decían hoy también Juan David Pérez cuando firmó con América, precisamente. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque ha habido un club que realmente ha puesto el dinero cuando otro no lo ha puesto. ¿Sabes qué dijo Juan David Pérez hoy? Eso es lo que dijo Juan David Pérez. Yo siempre he querido ser millonario. Eso es lo que ha dicho también y eso es lo que han dicho muchos, pero ya veis que al final lo que quieren es disputar títulos. Y si al final la opción es jugar a Libertadores, pues qué remedio.